Dejo a pan a panchillo con hilate, dejo a panchilina lechia, desneme un helado. Esa es la panchilina, es la panchilina, es la panchilina, es la panchilina. Esa es la panchilina, es la panchilina, es la panchilina. Esa es la panchilina, es la panchilina, es la panchilina. Esa es la panchilina, es la panchilina. Esa es la panchilina, es la panchilina. Esa es la panchilina. Esa es la panchilina.